Pero vamos a empezar con una efeméride, porque hoy, hace 50 años, Estudiantes de La Plata lograba su tricampeonato en la Copa Libertadores. Una animalada pensada en estos tiempos, tres veces y además seguida. Y vamos a hablar con un protagonista en un ratito, pero primero vamos a repasar la efeméride de Fede del Río que tiene presentación. Bien, Federico, ¿cómo va? ¿Cómo va, Hernán? Muy bien, aquí estamos. Como bien decías vos, para celebrar unas bodas de oro. Pasó muchísimo tiempo, pero la verdad que es un equipo que sigue presente a diario en la vida de estudiantes, obviamente, porque fue el que marcó la escuela pincharata que tanto hablamos todavía hoy. Está diseñada por ese equipo de Osvaldo Subelía, que como bien decías, hoy está cumpliendo 50 años de su tricampeonato de América. La primera vez que ocurría eso, que un equipo ganara tres Copas Libertadores y encima de manera consecutiva. Es una animalada pensarlo hoy, ¿sí? Está más que claro. Eran tiempos distintos, se jugaba de diferente manera, está más que claro también. Pero tres veces campeón, incluso una cuarta final, porque nos adelantamos a la efeméride del año que viene, si querés. Entonces jugó otra final después al otro año con Nacional de Montevideo y ahí la perdió. Pero digo, era un equipo que evidentemente marcó la historia, ¿no? De la mano de Subelía y con esos futbolistas. Sí, sí, sin duda. Sin duda, más allá de los gustos, es un equipo insignia del fútbol argentino, no solo de estudiantes. Como bien decías vos, era distinta la forma. Estudiantes ganan la Copa del 68 participando, digamos, de punta a punta del torneo. Y después, el campeón de la Copa Libertadores entraba directamente en semifinales. Por lo cual, jugó cuatro partidos para ganar la Copa Libertadores. En este caso, en la del 70, cuando entra, se cruza con River, que venía de eliminar, de participar en primera fase en un grupo con Boca. En la segunda fase, que era otro grupo de tres, también lo tuvo a Boca ahí. Se cruza con Estudiantes, Estudiantes lo elimina y llega a la final con Peñarol, que primero le había ganado en la plata por 1 a 0, un gol casi sobre la hora, que fue el que terminó dándole la ventaja decisiva para que después, en el centenario, donde ya se había coronado campeón Estudiantes en el 68, porque fue un tercer partido con Palmeiras, que se jugó en Uruguay, vuelve al centenario y vuelve a salir campeón. Quiso dar la vuelta olímpica después de un 0 a 0 con Peñarol, y como te decía, la victoria 1 a 0 en la plata fue decisiva, y ahí se armó un poquito de disturbios, que seguramente ahora, cuando entres en la nota van a poder recordar, y bueno, y ahí celebró esto que decíamos del tricampeonato de América, solo superado después por Independiente, que logró cuatro copas seguidas entre el 72 y el 75, y en el medio de todo esto hay que contar que también, bueno, Estudiantes llegó a la copa del 68, la que inicia la dinastía, por haber salido campeón del fútbol argentino, por ser el primer club chico, digamos, que rompió la hegemonía de los grandes, a partir de este estudiante vinieron el Vélez campeón, el Chacarita campeón, o sea, muchos otros equipos que pudieron dar la vuelta olímpica, y después, también en esta secuencia, que es sumar la copa intercontinental que le ganó al Manchester, ¿no?, en el 68, después perdió con Milan en el 69, y con el Feyenoord en el 70, la que estamos recordando hoy. Muy bien, ha marcado una época ese equipo, hoy todavía se habla de su Veldí y de su equipo, y se habla mucho de Juan Ramón Verón, obviamente, la bruja, la verdadera bruja, no la brujita, no Juan Sebastián, Juan Ramón Verón, que está escuchando, y ahora le vamos a dar la bienvenida. Pero, Fede, ¿algún detalle más para contar antes de meternos en la nota con Juan Ramón? Sí, a ver, lo que yo planteaba al principio, me parece que él te lo va a poder decir, porque es el protagonista, muchos nos quedan, se quedan, ¿no?, con la historia de los alfileres, de las ventajas de ese estudiante, pero la realidad es que ese estudiante tenía piezas muy importantes, jugaba muy bien, y empezó a exprimir otras cuestiones de la mano de su Veldía, que hasta ese entonces los equipos por ahí no le prestaban tanto atención, ¿no?, como las pelotas paradas, empezaron las pretemporadas de la mano de su Veldía, empezaron los movilitudnos de la mano de su Veldía, me parece que ahí hubo un inicio de una era que quedó marcado en la historia de estudiantes, pero que también el resto de los clubes después empezó a aplicar. Impecable, Fede, quedate para escuchar la nota y después la seguimos con alguna cosita más. Le damos la bienvenida a Juan Ramón. Hola, Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Sí, bien, bien, gracias a Dios. Un poco de frío, pero bien. Bueno, se está... A ver, primero le pregunto por todo lo que nos está pasando, ¿no? Se está cuidando, me imagino. Sí, sí, sí. Y no queda otra que cuidar. Bien, bien. La verdad que sí. Bueno, 50 años ya, ¿no? Qué locura, ¿no? Parece mentira, pero el tiempo pasa, ¿no? Lo bonito de todo esto es el recuerdo de todos los partidos, de todos, ¿no? Los que están y los que no están, las familias, la convivencia que teníamos siempre todos juntos. Creo que pasamos un momento muy lindo. Sabe que Sebastián, en una de sus redes sociales, hace un rato, subió un video con alguno de ustedes, y bueno, recordando estos 50 años, ¿ustedes se daban cuenta en ese momento que estaban haciendo historia? ¿O era tan fuerte y tan intenso todo que no le prestaban tanta atención, Juan? Sí, no había tiempo para pensar en eso. Tratábamos de ir superándonos día a día porque Ovaldo no se permitía. Ovaldo terminaba con el partido y tratábamos pensando en el superamiento del día siguiente. No había tiempo ni espacio para festejos. Lo normal, hasta el día que estábamos campeones del mundo, el festejo fue un mate. No había lugar, no había tiempo. Y cuando pasaba esto que no les daba tiempo para festejar, ¿le decían un poco, Ovaldo, aflojá un poco, vamos a disfrutar o algo, o no había lugar? Él quería más y ustedes también querían más y se iban contagiando de eso. Sí, sí, nosotros nos contagiamos. Él nos contagió de todo lo que él quería, lo que él sentía y no había tiempo. En ningún momento se le planteó nada. Y al contrario, ganábamos siempre. Entonces, estaba bien, todo bien, todo perfecto. Las campañas se iban ganando partido tras partido en distintos lugares del mundo. Fue algo increíble, algo que pasó el tiempo, uno después recién se da cuenta de todo lo que pasó. Y bueno, y por eso lo recordamos y ahora lo reticamos. En ese momento no había tiempo. Y Juan, ¿ustedes se sentían reconocidos y queridos en ese momento igual? O medio que siempre se le tiraba... Bueno, yo no había nacido, la verdad tengo 46, voy a cumplir 47 años, pero leemos los libros y la verdad que la mística pincha se va transmitiendo de generación en generación y se cuentan muchas historias de aquel equipo. Y en ese momento eran como resistidos. ¿Ustedes lo percibían eso en el momento? Sí, pero nosotros teníamos... Sí, como vos decías, los equipos grandes no nos podían ganar, ni Boca, ni River, ni Sarveza. Entonces, claro, éramos... Éramos contra, entonces no era bienvenido. Pero la gente de afuera se reconocía, un equipo fuerte, un equipo duro. Y bueno, no, pero nosotros olvidamos mucho del momento. Waldo y el cuerpo técnico nos daban esa posibilidad. Nos recordaban permanentemente de eso. Y vi el momento porque era lo que estaba pasando. Y bueno, nos hizo muy bien, la verdad que nos hizo bien. Recuerda algo de clave del equipo, me decía que era algo, que era un equipo muy duro. Pero también jugaban, porque de usted se habla muy bien como jugador de fútbol, de calidad. ¿Cuál era? Descríbanos cómo jugaba ese estudiante. El estudiante era un equipo... Yo después de mucho tiempo de mirar el partido, veo algunos partidos de la época, y el estudiante era un equipo muy defensivo. Un equipo duro, durísimo, y a su vez, en ningún momento nos dábamos por perdidos. Nosotros, prácticamente desde el inicio de la era de sueldía, tuvimos vuelta un montón de partidos. Nosotros ganamos en cualquier cancha, en cualquier lugar, y eso nos daba a nosotros la tranquilidad y nos daba lugar a que pensáramos que era muy difícil que nos ganara. Muy difícil. Y pasado el tiempo que el equipo se iba haciendo fuerte, ¿usted qué decía? ¿Las claves del equipo? ¿Era Poletti? ¿Era la defensa? ¿Era el mediocampo? ¿Era usted? ¿Qué era? ¿Era todo? Porque todos sincronizaban bien, entraba uno y no había problema. Es más, aparte, nosotros lo conversábamos, y Osvaldo nos daba a nosotros la posibilidad de hacernos autocrítica, y se conversaba mucho. No había posibilidades de que nadie aflojara, no se podía. Era un equipo que estaba siempre ahí en expectativa, esperando la posibilidad de ganar, y ganábamos, donde sea. ¿Se acuerda mucho de aquella final en Uruguay, de la del tricampeonato? Abrazo. De aquella noche en Uruguay. Sí, 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 con Peñarol y con Nacional teníamos gran batalla. Eran durísimos los partidos, muy duros, con los cuales éramos después muy grandes amigos de todos los muchachos, porque se jugaba fuerte, se jugaba con gran medida, pero con mala intención. ¿Y aquella noche fue brava? Sí, sí, fue brava porque ellos habían perdido en la plata y querían dar, era poca la diferencia, un gol, y bueno, querían dar vuelta al partido, pero el presidente hizo, yo creo que tenemos que haber ganado ese partido por más de algún gol, porque tuvimos oportunidades, pero bueno, ellos se defendieron de la mejor manera y el parqueo de ellos sería su figura, porque la verdad tuvimos la posibilidad de hacer algún par de goles más y no pudimos, pero bueno, ganamos. ¿Y qué se acuerda de cuando volvieron acá? Porque nosotros uno puede trasladarlo a lo que sucede hoy, pero si hubiera visto el partido en directo y en pantalla gigante en el estadio de estudiantes y mucha gente viajando, bueno, mucha gente fue, pero mucha más gente viajando porque es más fácil, en esa época era todo más complicado. Cuando volvieron acá como tricampeones de América, ¿qué pasó al domingo siguiente o ese mismo día, al otro día? Sí, al otro día, siempre, siempre había mucha, mucha gente esperándonos, siempre. Nos acompañó muchísimo la gente, no solamente a los estudiantes, sino a la gente de otros equipos que reconocían lo que hemos hecho y bueno, nos esperaban y nos costaba, ¿no? De llegar del aeropuerto o de Seiza o del aeropuerto que hasta acá está en Plata, nos costaba muchísimo. Pero bueno, era la gran satisfacción que nos daba la gente y nosotros tratábamos de recompensarlo. Me voy a ir un poquito más atrás a alguna de las leyendas. ¿Es verdad que cuando le ganaron al Manchester rompieron toda la copa o quedó en un mito simplemente? No, no, no sé si en algún momento se ha caído o algo. ¿Y por qué cree que estudiantes ha transmitido de generación en generación? Yo siempre digo que estudiantes, Newell's y ahora Central, ahora quizás un poco River en esta nueva era, pero estudiantes y Newell's es muy marcado y creo que estudiantes más que todos transmiten tanto esto de generación en generación, ¿no? Porque después pasó con el estudiante del ochenta y pico, con Bilardo como técnico, después con el estudiante de los años de 2000 con su hijo como abanderado. ¿Pero por qué crees que eso se da? Eso creo que se da porque la gente estudiante lo entiende bien. Los jugadores, y casualmente hablando con Mascherano, le costaba creer todo lo que estaba viendo porque la gente lo acompañó y lo acompaña. Siempre acompaña al equipo, siempre está cerca. Y bueno, más allá de que a veces las campañas no son las mejores, pero siempre es el equipo, la gente está. Y eso ayuda muchísimo. El jugador se siente acompañado, se siente respaldado por todo el público y eso es bueno. Y cuando uno va ahora al estadio nuevo de estudiantes, que tiene mucho que ver con lo que hizo Sebastián, ¿qué le pasó a usted cuando volvió a esa cancha, por ejemplo? No, fue... Después de tanto tiempo, igual de todos modos, yo volví a la cancha un montón de veces, porque la construcción del estadio, siempre estábamos cerca de toda la gente que estaba trabajando y disfrutábamos lo cerca que estaba todo. Y cuando Sebastián vino, ya sabíamos que la prioridad era el estadio. Se cumplió y fue la suerte después de inaugurar el estadio. Y bueno, y ahora lo próximo creo que va a ser tratado de más un equipo que pueda perder un campeonato. Y cuando Sebastián le dijo, vamos a volver al estadio, lo vamos a hacer, ¿le pareció una locura o entendía que era posible? No, 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 no. La policía estaba, porque esto ya venía con algunos dirigentes anteriores, en el caso de Julio Alegre, varios directivos que estuvieron cerca del club, todos los que estuvieron cerca en algún momento, algo colaboraron para que el estadio siga avanzando. Y con la llegada de Sebastián se agigantó un poco más todo eso y bueno, pudimos llegar a lo que pretendíamos, ¿no? Repasando su carrera y repasando la de Sebastián, yo digo que ningún padre puede imaginarse lo que va a ser el hijo, pero en algún momento usted se iba a dar cuenta que Sebastián iba a ser tan importante también como futbolista. ¿No hay tantos que tengan tanta trascendencia después de que el padre le vaya como le fue a usted? No, lo que pasa es que uno ya veía, primero, después de jugar empecé a trabajar como técnico en el club y bueno, uno de mis jugadores fue Sebastián, Sebastián, Palermo, tuvimos a un montón de chicos que llegaron a jugar en primera, y eso nos daba a nosotros la tranquilidad, conociendo bien de dónde venían, de qué hacían, y eso nos daba a nosotros la tranquilidad de que seguramente, más allá de que después puedan llegar o no, porque eso en el fútbol uno nunca sabe, pero bueno, fue una gran idea ver que Sebastián de a poco fue haciendo lo que quería y bueno, y llegó a donde quería llegar, ¿no? Bien, Juan, queríamos recordar este momento, queríamos charlar un rato con ustedes, 50 años ya pasaron, un tricampeonato, un hecho histórico que pocos han podido lograr y obviamente este repaso me parece que valía la pena, y bueno, no se van a poder juntar, que sé que se juntan muy seguido, porque hoy hay que cuidar si no se pueden juntar, pero seguramente van a hablar entre ustedes por teléfono o charlar algo, ¿no? Esta noche nos vamos a ir prácticamente juntando, aunque no estemos todos juntos. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones y que la pasen bien, y a cuidarse. Un abrazo grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!